Marito, ¿dónde está Marito? En paz descanse nuestro personaje, Marito Mortadela. Marito Pura Posta, ¿de dónde nos llaman? ¿De dónde nos llaman Marito Pura Posta? Contame. ¿De dónde nos llamas? Orsán y el Limón. Estás ahí nomás. ¿Y qué quiere que le cante Campechano? ¿Qué quiere que le cante? ¿Usted lo va a cantar? Vámonos. Aquí viene, vámonos, vámonos. Eso Marito. Oh yeah.